Se recordó la conmemoración de la gesta revolucionaria del 18 de octubre de 1891 en el Comité Nº 1 del Partido Liberal Radical Auténtico de la Ciudad de Encarnación. Una fecha para renovar el compromiso como autoridades representantes de este partido que siempre decimos es un partido grande, es un partido con historia, con una historia de lucha donde siempre hemos podido levantarnos, siempre ante las adversidades, ante las peleas, el destierro, las persecuciones que han pasado nuestros antecesores, que han pasado nuestros abuelos y ese orgullo debe renovarse cada año y ese orgullo debemos también transmitirlo a las generaciones que vienen, que estamos seguros, es lo que ven nuestros hijos, lo que ven los jóvenes. Tenemos que ser sumamente comprometidos con eso, comprometidos con la honestidad. ¿Por qué los liberales del 18 de octubre conmemoramos estas fechas? Teniendo que también tenemos nuestro aniversario del 10 de julio, entonces tenemos dos fechas históricas muy importantes. El Centro Democrático, hoy Partido Liberal Radical Auténtico, se había constituido en 1887 para ser el instrumento político de defensa de la soberanía popular, de la vigencia del Estado de Derecho mediante la resistencia a la opresión de los tiranos y la custodia de los derechos ciudadanos sin exclusiones. Su objetivo fue unir y organizar al pueblo para elegir sus gobernantes sin fraude para realizar un buen gobierno en beneficio del interés general de la Nación. La acción revolucionaria del 18 de octubre de 1891 se desarrolló en un contexto de crisis económica gobernada por una camilla autoritaria que promovía el latifundio, que administraba los bienes públicos con gran corrupción y que no respetaba la Constitución ni las leyes vigentes. El asalto a las guarniciones militares para derrocar al gobierno constituye una auténtica resistencia a la tiranía y que en nuestro país marcan con sangre el espíritu rebelde contra la opresión y el compromiso absoluto y total de asegurar la democracia sobre valores humanistas y con justicia. La presidenta del Comité Nº 1, doctor Eligio Ayala, del PLRA de la Ciudad de Encarnación, junto a referentes de este partido político, recordaron esta fecha en dicho comité político.